Dios te salve, ciudadanos que se salta por la gracia del nombre y la divina unción casi materna con que un día guardaste la trágica agonía que en tu regazo soportara el hombre más grande de América Latina Dios te salve, ciudadanos que se salta por la gracia del hombre más grande de América Latina y nace a la cantiga sonora de un mar azul transparente y preso para ser alma adentro como un beso donde el recuerdo de la infancia gloria Dios te salve, ciudadanos que se salta por la gracia del nombre y la divina unción casi materna con que un día guardaste la trágica agonía que en tu regazo soportara el hombre más grande de América Latina Dios te salve, ciudadanos que se salta por la gracia del hombre más grande de América Latina Dios te salve, ciudadanos que se salta por la gracia del hombre más grande de América Latina Dios te salve, ciudadanos que se salta por la gracia del hombre más grande de América Latina